Te vas a montar tu nuevo PC pero no sabes que refrigeración le tienes que poner a tu procesador Bueno, a tu procesador o a tu ordenador Así que hoy vamos a hablar de que es mejor Refrigeración por aire o refrigeración líquida Y he de decir que por mucho que se diga, las dos son válidas según nuestras necesidades Pero antes de nada vamos a conocer estos dos tipos de refrigeración ¿Cómo funcionan estas dos? La refrigeración de aire utiliza la conductividad del calor de algunos metales ¿Qué quiere decir esto? Muy bien, pues que lo que hace el disipador es pasar el calor del procesador Que está hecho de un metal hacia otro metal, que es el disipador Es decir, se pasa el calor de uno al otro ¿Y qué metales utilizan? Pues dependiendo cuánto dinerito te gastes van a utilizarte aluminio o cobre Y aparte tenemos que decir que para beneficiar este intercambio de calor Se necesita un ventilador Porque el ventilador, ¿qué hace realmente ese ventilador? Pues hace que el calor haga Y lo chupa El ventilador chupa el calor, obliga al calor del procesador a subir hacia el disipador Y después lo larga para afuera Mucha gente se piensa que es solo para refrigerar los conductos del disipador Que sí, pero también se utiliza para chupar el calor y que vaya hacia arriba, hacia el disipador ¿Qué necesitan tener estos disipadores de aire? Un flujo constante de aire dentro de la caja Por mucho que te empeñes en no gastarte el dinero y no poner ventiladores a tu torre Las necesitas ¿Por qué? Porque el aire entra desde la parte frontal o desde la parte inferior de tu torre ¿Y por qué hacen esto? Pues es por una ley de la termodinámica Que hace que el aire frío que entra en la torre Empuje al aire caliente fuera de ella Entonces, si tú no tienes un flujo de aire dentro de tu torre No vas a tener un beneficio bueno en las temperaturas de tu procesador Y hablo de procesador y de tarjeta gráfica Porque las tarjetas gráficas llevan también unos ventiladores Llevan un sistema de disipación de calor Por lo tanto, sin un flujo de aire no haces una pera Los disipadores en los cuales pagas poquito dinero Es decir, de gama media o de gama baja El metal que incluye el disipador es aluminio En cambio, si tú sueltas mucho dinerito Si nos vamos a un octua o cosas así de alta gama Te utilizan cobre Que el cobre tiene un coeficiente de transmisión de calor muy bueno Por lo tanto, gástate el dinerito y vete al cobre Ahora, la refrigeración líquida ¿Qué es? Pues es un sistema de conductos por los cuales pasa un líquido En los cuales están conectados los componentes de nuestro ordenador Que necesitan tener una refrigeración ¿Cómo funciona esto? Pues es un líquido que va por dentro de unos tubos Que está impulsado, obviamente, por una bomba ¿Y qué hace ese líquido que viene caliente de ese componente? Pues pasa por un radiador Que es un serpentín por el cual conseguimos Enfriarlo con unos ventiladores Con un flujo de aire Y nos expulsa el calor Para fuera de nuestro ordenador Ahora, en las refrigeraciones líquidas Tenemos que tener en cuenta dos tipos de refrigeraciones líquidas Las Only One Que son estas En las cuales ya te viene el kit completo de bomba, conductos, radiador Y el líquido metido dentro Que solamente valen para nuestra CPU Ahora, si tú quieres refrigerar muchos componentes de tu ordenador Como son la tarjeta gráfica Como son la placa base Incluso ahora ya tienes placas base Con refrigeración líquida Y la CPU Necesitas una refrigeración líquida personalizada Es decir, las custom de toda la vida Y en este tipo de refrigeraciones líquidas Ya sea All-in-One O sean las custom ¿Quién determina el rendimiento de esta refrigeración líquida? Pues son los radiadores El radiador es el elemento más importante De nuestra refrigeración líquida All-in-One O custom Porque es el que se va a encargar De que todo el líquido esté frío No os penséis que por gastaros una pasta increíble En una refrigeración líquida All-in-One De una marca reconocida Va a suponeros que sea muchísimo mejor No La de 240 milímetros va a refrigerar mejor Que una de 120 Y la de 360 Va a refrigerar mucho mejor Que una de 240 Eso es un hecho Ya después nos metemos en tipos de radiadores Mejores, peores Lo que tú quieras Pero El que determina El funcionamiento Y el rendimiento De tu refrigeración líquida Es el radiador ¿Qué ventajas e inconvenientes tenemos Según ¿Qué refrigeración escojamos para nuestro PC? Pues desde luego El precio Eso es un hecho Porque tenemos la refrigeración líquida Que comparada con una refrigeración por aire Va a ser mucho más cara Obviamente no podemos comparar una refrigeración líquida All-in-One Con un disipador de stock De los que te trae Intel O AMD Porque eso es incomparable ¿Vale? Siempre van a ser mucho mejores Unas refrigeraciones líquidas All-in-One Que un disipador de stock En esta cuestión de ventajas e inconvenientes Vamos a dejar fuera No vamos a hablar nada De las refrigeraciones custom De las líquidas custom ¿Por qué? Porque indudablemente son muy, muy buenas Pero indudablemente son muy, muy caras Entonces no vamos a hablar de esto Lo vamos a dejar descartado por el momento Un problema de la refrigeración líquida Es que las buenas Las que realmente van a ser mucho mejor Que un disipador por aire Son las de 360 milímetros Las que tienen un radiador de 360 milímetros Las de 240 milímetros Te van a rendir exactamente igual Que un disipador por aire Por un precio mucho más elevado Hay mucha gente que te cuenta Que la refrigeración líquida No depende de la temperatura ambiente Que por lo tanto Si tú vives en Sevilla En pleno verano Y estás a 158 grados Por la noche Pues que te montes en tu ordenador Una refrigeración líquida All-in-One Mentira Mienten Están mintiéndote completamente ¿Por qué quiero decir esto? Porque realmente las dos Los refrigeraciones Tanto por aire como líquida Necesitan un flujo de aire constante ¿Por qué digo esto? Porque como ya hemos dicho Las refrigeraciones líquidas Tienen su rendimiento En el radiador ¿Cómo enfriamos el radiador? Con un ventilador Que meta o saque aire Bueno, en este caso Obviamente tiene que sacar el aire De la torre Hacia afuera ¿Por qué son mejores Las refrigeraciones líquidas Buenas? Las de 360 milímetros Porque la transmisión De calor De aire A agua Es mucho más efectiva Que la de aire A aire Por lo tanto Una refrigeración líquida Te va a refrigerar Mejor Vale que La refrigeración líquida Aunque tengas un flujo De aire Cutre No te va a enfriar El procesador Todo lo que tiene que enfriar Pero va a funcionar En cambio Un disipador de aire Si tú no tienes Ventiladores En la torre Si no tienes un flujo De aire No te va a hacer Nada Aunque sea Un único ventilador En la parte de atrás Ya estás creando Un flujo de aire Pero tú coges una torre No le pones ningún ventilador Y le champas Un disipador de aire Y no vas a hacer Nada ¿Cuál es el problema De una refrigeración líquida En cuanto a la torre Que tienes que comprarte? Pues que necesitas Que sean Grandes Porque los radiadores Ocupan mucho hueco Son gordos Y aparte del radiador gordo Tienes que sumarle El ventilador ¿Qué problema tenemos en esto? Que si tú lo quieres poner En la parte superior Te van a tocar Las VRM De la placa base En esos ventiladores Y no vas a tener hueco Así que vas a estar Limitado A tener que poner Ese disipador En la parte frontal De tu torre ¿Problemas de las refrigeraciones Con aire? Pues que tienes Que tener cuidado Con la anchura De la caja Y ojo Cuidado Porque hay una alta probabilidad De que tu disipador Moleste a las memorias RAM Si Los disipadores Por aire Se llevan Muy muy mal Con las memorias RAM Y estas son las ventajas Y desventajas De las refrigeraciones líquidas Y refrigeraciones por aire Pero ahora vamos A lo que a mucha gente Le interesa ¿Cuál es más silenciosa? Porque yo Mientras estoy jugando No quiero escuchar nada Mentiroso Eres un mentiroso ¿Por qué? Perdóname que te llame de mentiroso Pero tú cuando juegas Estás con el volumen Del ordenador Al tope Para escuchar todo Estás con cascos ¿Me estás diciendo Que estás escuchando Los ventiladores? No ¿Cuándo escucha Los ventiladores? Bueno pues cuando estás aquí Viendo fotos De tu prima De tu abuela O viendo un vídeo Del hardware de Sander Que aquí sí que puedes Estar escuchando Los ventiladores La gente dice Que las refrigeraciones líquidas Son más silenciosas Vale ¿En qué momento? Pongamos un ejemplo Que tu procesador Está a 70 grados Y tu disipador El ventilador De tu disipador Está girando al 100% Vale Perfecto Lo compro Acepto esa situación Y que tú tienes Una refrigeración líquida Que tu disipador Está a 70 grados Y realmente Los ventiladores Con que estén girando Al 70 o 80% Ya te llega Si Lo compro El disipador Por aire En esas situaciones En las que tú estás jugando O a plena carga Es más silenciosa La refrigeración líquida Ah caray Pero cuando yo no te pongo La situación De que tú no estás haciendo Casi nada en el ordenador No estás jugando Estás viendo un vídeo En Youtube Por lo tanto Tu CPU Está a 30 grados Por lo tanto Tu disipador Por aire Está funcionando ¿A qué? ¿A un 25 o un 30%? Perfecto Tu refrigeración líquida ¿A cuánto están funcionando Los ventiladores? También A un 25 o un 30% Porque lo pones al mínimo Pero la bomba La bomba La bomba va al 100% Siempre No tienes forma De hacerla más lenta Por lo tanto Vas a estar escuchando Ahí la puñetera bomba Es más ruidosa La refrigeración líquida En situaciones De poca carga Así que ¡Hostia! Decídete Tú mismo decide Cuál es más silenciosa Depende de la situación Yo personalmente Tengo el ordenador Aquí abajo ¿Vale? No me molesta Si estoy jugando un juego Estoy con los cascos No escucho el ordenador Para nada Solo escucho el juego Si estoy viendo un vídeo de Youtube Estoy con los cascos No escucho nada Me importa un pepino El ruido que me esté haciendo el ventilador Por lo tanto ¿Tanto te molesta El disipador? Yo creo que no ¿Verdad? Así que Piénsate Vamos al mantenimiento Aquí Zapatilla La refrigeración líquida ¿Qué mantenimiento Tiene tu refrigeración Por aire? Cambiar La pasta térmica Una vez al año O cada seis meses O si eres un abandonado Puedes dejártela Dos, tres, cuatro O ocho años Hasta que te des cuenta De que Realmente Tu procesador No se está refrigerando Pero bueno Es el mantenimiento Que tienes Y quitarle el polvo Al ventilador Del disipador ¿Verdad? Ya está En la refrigeración líquida Tienes un problema Muy serio Porque ahí Tienes corrosión Tienes pérdidas de líquido Y tienes muchos problemas Igual no te pasen un año Ni en dos Ni en tres Pero igual Si que te llega a pasar ¿Cuánto tiempo vas a tener Tu refrigeración líquida? Eres de las que la cambian Cada año Perfecto No hay problema Te compro la refrigeración líquida Si tú te vas a comprar Una refrigeración líquida Para tenerla Tiempo Cuidado Porque tienes que tener Un mantenimiento El líquido Que llevan dentro Es un líquido Hidrófugo ¿Qué quiere decir esto? Que absorbe Humedad Muy lentamente Pero absorbe Humedad ¿Qué hace esto? Que se deteriore El líquido Por lo tanto Con las temperaturas De la CPU Cuando este líquido Está deteriorado Al llegar a 100 grados Hierve Hay puntos Hay puntos De la CPU Que pueden estar A 100 grados El agua Va a hervir Va a crear Burbujas Y cuando cree Esas burbujas El líquido De dentro De la refrigeración Líquida Está desapareciendo Y se están creando Burbujas Estás perdiendo Líquido Por lo tanto Al entrar Humedad Las juntas Cogen corrosión La bomba Coge corrosión Y todo Se fastidia Las refrigeraciones Líquidas Necesitan Mantenimiento Y hay otra cosa Que nunca te cuentan De las refrigeraciones Líquidas Ojo Porque este dato Es muy 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 importante Y que prácticamente Nadie Te cuenta Tú cuando juegas A un juego Estás monitorizando Las temperaturas De tu ordenador Yo siempre tengo Por ejemplo El MSI Afterburner Encendido ¿Por qué? Por el control De los ventiladores De la tarjeta gráfica Y para estar viendo En todo momento Temperaturas De mi tarjeta gráfica Y temperaturas De mi procesador Por lo tanto Si yo tengo Una refrigeración Líquida Y la bomba De mi refrigeración Líquida Se para De repente Yo Voy a saber Que mi refrigeración Líquida No está refrigerando Mi procesador Y que Antes de que se Me jodió El procesador Voy a apagarlo Yo Y voy a revisar Que problema hay Tú Que no monitorizas Las temperaturas ¿Cuándo te vas a dar Cuenta De ese problema? Cuando pase Mucho tiempo Porque a lo mejor Hoy estás jugando Y no se te apaga El ordenador Mañana estás jugando Otros 10 minutitos Y no se te apaga El ordenador Pero al tercer día Se te va a apagar Y ya llevas 3, 4 días O una semana Con el ordenador Y no te has enterado Así que por favor Revisa tu refrigeración Líquida O cómprate un disipador Por aire Que yo lo tengo Y estoy encantado En definitiva ¿Cuándo debemos usar Una refrigeración Líquida? Cuando te compres Un i9 12900K 12900KS Te compres Un Zriper Te compres Un Ryzen 9 5950X O te compres Un procesador Que consuma Una salvajada Ahí sí Necesitas Tu refrigeración Líquida Porque no va a haber Disipador Que consiga Refrigerarte Hasta puntos Que a mí me parecen Muy buenos ¿Cuáles son esos puntos? Estar jugando Con el procesador A 45 grados O a 40 Eso para mí Es una temperatura Perfecta Así que chicos Si este vídeo Os ha servido Para saber Cuando me tengo Que comprar Una RL Y cuando me tengo Que comprar Un disipador Por aire Recuerda Que aquí Te puedes suscribir Aquí Porque así estás Al tanto de todas Estas noticias Suscríbete Y recuerda Que aquí Te voy a dejar Más vídeos Sobre este Mundo Gamer Hardware Y toda la tecnología Hasta pronto chicos Chao